Bueno, estamos de regreso aquí en Zona Franca, en la revista de La Una, y bueno, entramos de lleno a la mesa de Zona de Juego. Está conmigo Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Javier, pues un fin de semana en donde justamente México alcanzó a rescatar, digamos, una actuación que parecía destinada a ser una de las peores, o no es que la peor incluso, se llegó a pensar en determinados días en la historia de México en los Juegos Olímpicos. Se rescatan el número, pero me parece que uno se rescata en el desarrollo, en el proceso, en el seguimiento que se le dio a los deportistas. Más allá de que se alcanzan a conseguir, bueno, desde la semana pasada ya habíamos platicado de la medalla de bronce, en boxeo, pues cuatro medallas más. Repite la disciplina de clavados, repite la disciplina de taekwondo y por supuesto también, se me acaba de escapar el otro. ¿En marcha? En marcha, así es el atletismo, que bueno, que también ya le hacía falta a México recuperar ese, digamos, ese lugar. Desde Sidney 2000, ¿no? Exactamente, desde Sidney. No se ganaba algo. Y bueno, pues sorprende también, por supuesto, el pentatlón moderno, ¿no? Me parece que, pues, era de las disciplinas en donde, pues, menos estaban en el radar para que pudieran incluso ser sorpresa. Pero bueno, pues, para Beneflácito, del deporte mexicano, pues sí consigue una histórica medalla de bronce en el pentatlón moderno vía Ismael Hernández. Un elemento del Estado Mayor presidencial, ¿eh? Pues cuatro de los cinco son del Estado Mayor. Exactamente. Bueno, pues habla de que está muy bien protegido el presidente, pero finalmente esto, yo creo que hay que constiñirlo y darle la dimensión correcta. Se trata de logros personales. Cada una de las historias que podemos toparnos, cada una tiene sus asegúnes, y sobre todo tiene una parte importante de un gran trabajo a nivel personal, no institucional. Yo creo que eso es lo importante, no confundirnos. Este es un fracaso institucional por donde quiera que se le vea. Como muchas olimpiadas lo han sido, muchas olimpiadas, aparte de Alfredo Castillo. Creo que el ingrediente distinto que de alguna manera opacó o inundó lo que tendría que ver con la información que surge de la delegación mexicana que fue a Río, mucho tiene que ver por la estridencia que tiene Alfredo Castillo, de dar estas entrevistas radiofónicas para tratar de desmentir lo que todo mundo finalmente asume, que es un papel muy mediocre, un papel que tiene que ver todavía con el estancamiento tan grave en el que se está en el deporte mexicano. Lo que se gana en olimpiadas es prácticamente producto del esfuerzo y del trabajo de cada uno de ellos. Y yo creo que podemos hablar de muchas cuestiones. Si hablamos, por ejemplo, de María Espinoza, María Espinoza tiene mucho tiempo ganando. Esto no es ninguna casualidad. Empata ahorita Joaquín Capilla, ¿no? Empata y es la primera mujer que gana tres medallas olímpicas. Oro, plata y bronce. El trabajo de ella es, yo creo que, ineludible, es de ella. Únicamente. Tiene finalmente también algunos problemas con la Federación de Taekwondo, que de alguna manera también está queriéndose colgar del tema. La CONADE prácticamente brilla por su ausencia en lo que tiene que ver el Taekwondo. El Taekwondo es una disciplina que desde que hizo su presencia en Juegos Olímpicos no ha dejado de dar al menos una presea para nuestro país. Y eso es logro de los taekwondoines y de la popularidad que tiene ese arte marcial particularmente en México. Así es, María. Es el estandarte justamente de esta disciplina que, bueno, pues ha habido otros casos como los hermanos Alazar, el mismo caso de Memo Pérez que ganó oro hace ocho años ya también. Y, bueno, ahora María Espinoza, pues precisamente que consigue su tercera medalla en sus terceros Juegos Olímpicos, una de cada metal. Ahora me parece que, pues si bien esta medalla es un poquito más del esfuerzo, ya hablando un poquito del tema específico del resultado, me parece que a María le faltó atacar un poco más a sus rivales. En la ronda de cuartos de final avanza en punto de oro. Después de, en el combate, en los tres asaltos de tres minutos cada uno, quedaron uno por uno. Y en las semifinales, pues simplemente ante el estadounidense no se hizo daño. Los tres asaltos quedaron cero cero. El punto de oro también. No hubo puntaje en ninguno de estos cuatro asaltos ya. Y, bueno, tuvo que venir la decisión de los jueces por superioridad para que María Espinoza pudiera avanzar a la final. Lamentablemente, bueno, pues ante la surcoreana, en la final, ya en la definición por la medalla de oro, también le hizo falta atacar un poquito más a María Espinoza. Pero, bueno, ya tenía la medalla. Insisto, esta presea es más bien por, con base al esfuerzo, a la garra que ha mostrado todos estos años María Espinoza. Pero sí insisto, me parece que le hizo falta un poquito más agresividad a María Espinoza y pudiéramos haber estado hablando de la única medalla de oro en estos juegos. Es probable. En un armado de doble filo, la competidora de Corea del Norte tenía extremidades muy largas. Hay un punto que, bueno, podríamos decir, sí fue un tanto ilógico. No es a lo que está acostumbrada María Espinoza. Un punto en el que levanta la pierna, prácticamente la deja suspendida y en el momento en el que María Espinoza se acerca a ella, suelta el empeine y toca un punto que se vuelve un indicador de la dinámica que tuvo el encuentro. Una María Espinoza que calculaba demasiado precisamente por la distancia que tenían las piernas. La competidora coreana. Pero, de alguna manera, al final esto le cobra la factura, al final, porque tampoco fue capaz de poder lidiar con estas herramientas que tenía la norcoreana a su servicio. Al final, yo creo que fue un combate que remarcó y redondeó perfectamente el nivel que tienen los taekwondoines mexicanos. Estamos hablando de que los mexicanos constantemente pelean en la final. una disciplina que tradicionalmente lo que son cubanos, dominicanos, puertorriqueños, orientales y ahora los mexicanos encabezan muy bien. Desempeñan muy bien. Y hay que esperar, porque más allá de que, por supuesto, María Espinoza ya es toda una veterana del deporte, esas tres medallas la respaldan, pues podemos incluso pensar en un cuarto ciclo, ¿no? Y podría llegar, a lo mejor muy forzado, pero realmente, pues si se da una correcta preparación y sobre todo un convencimiento, pues me parece que María Espinoza podría llegar a Tokio 2020 y por qué no pensar en una cuarta medalla. Podría ser histórico, podría convertirse, por supuesto, también en el primer mexicano, por supuesto, de ganar cuatro medallas, ganar en cuatro distintas. Es una decisión de ella. Sería una decisión muy personal y lo que ella logre será a nivel muy personal. De hecho, yo hoy, eso lo encojonaría ahí, es un logro personal, porque un logro de seguimiento de instituciones que van produciendo nuevos talentos, no tendríamos por qué estar esperando medallas de ella, sino el arribo de las nuevas generaciones. Y lo que ella logrando, finalmente se lo apuntas a ella como una gran atleta y que ya entra en letras de oro en la historia del deporte mexicano. A final de cuentas, pues es también lo que pasa, por ejemplo, en la disciplina de clavados, donde también, por supuesto, Germán Sánchez consiguió la plata. Se le sigue exigiendo o esperando, mejor dicho, resultados a deportistas que ya los dieron en su momento. Y bueno, pues realmente los que vienen más atrás, pues no se les ve claramente que pueda existir un cierto seguimiento, un cierto desarrollo para que nuevos deportistas vienen. No le fue para nada bien a la disciplina de clavados en estos Juegos de Río 2016. Los en sincronizados, tanto en este caso Germán Sánchez como Iván Sánchez en la plataforma, pues no les fue muy mal en la final. Mismo caso que a Rommel Pacheco y a Jairo Campo en el trampolín. Y en mujer, pues también Alejandro Orozco y Paola Espinosa en sincronizados no pudieron tampoco. Tuvo Paola Espinosa en individual, se quedó muy cerca, quedó en el cuarto lugar a 12 puntos de la zona de medallas y bueno, pues en individual, en plataforma, bueno, pues Germán Sánchez que tuvo una muy complicada eliminatoria, apenas pasó en la ronda de los 18, en la primera ronda de la eliminatoria, fue el último clasificado, pues le alcanzó para meterse a la zona de medallas. Tuvo también que ver, pues por supuesto otros factores, pero bueno, la concentración que siempre tuvo Germán Sánchez. El caso del británico que en la primera eliminatoria arrasó Thomas Daly y bueno, pues en la siguiente eliminatoria en la ronda de semifinal pues se cayó de plano y ni siquiera pudo entrar a la final, ¿no? De que hubo, ya en la ronda final, también por supuesto, pues era una figura indiscutible, vamos, los últimos dos Juegos Olímpicos de 2008 y 2010, pues fue también, fue el de Alarido, pues una persona realmente con muy poca edad iniciaba a tirarse ya los clavados, 14 años tenía que hubo cuando empezó a... Cuando fueron sus primeras Juegos Olímpicos. Cuando fueron Juegos Olímpicos y hoy no, no hizo nada, no pudo estar ni siquiera en el podio y eso sorprende mucho. Y ni siquiera se acercó, no se exactamente sorprendió. Destacar lo del otro chino, se me escapó su nombre ahorita, pero pues... El último clavado del chino sacó puros dieces, fue perfecto, prácticamente perfecto y en total, tomando en cuenta el grado de dificultad, sumó 108, tomando en cuenta que el mejor clavado que se tiene registrado en la historia de los Juegos Olímpicos registró 112 puntos, o sea, cuatro puntos del mejor clavado de la historia que fue en Sidney 2000, también de un chino, así que bueno, pues ahí nos damos cuenta de la calidad del chino que se quedó con la medalla de oro y al final de cuentas, pues Germán Sánchez, que pues realmente realizó un gran esfuerzo, poco que pelear ante el chino y bueno, pues se queda con esa medalla de plata que es su segunda, hace cuatro años había ganado en Sincronizados junto a Iván García y bueno, ahora en Individual, pues también se convierte en el primer mexicano en ganar en cada una de estas dos modalidades, tanto Individual como Sincronizados. Como Sincronizados, es finalmente una escuela producto de un esfuerzo, de un trabajo, de una escuela o varias escuelas, no de la Federación Nacional de Natación, yo creo que también ahí queda mucho a deber y va a quedar todavía pendiente los conflictos que tienen con la Comisión Nacional del Deporte y de manera interna por supuesto, Quilto lo adopta todavía con muchas cuentas pendientes en la presidencia de la Federación de Natación de México, la Federación Mexicana de Natación, perdón, mucho tiene que ver las escuelas internas, las escuelas que se han forjado al interior de la Federación, los hermanos Rueda, las escuelas que han cimentado también entrenadores de mucha categoría y que han imprimido también un estilo propio, un camino que inició Joaquín Capilla en algún momento y que ahora sigue dando frutos, ya es la disciplina que más medallas le da a México, también sin falta. Pero que bueno, pues habrá que solucionar esos problemas internos, problemas selectivos y bueno, incluso más hacia, pues por llamarle intramuros, dentro de las escuelas, dentro de las propias instituciones estatales, también por supuesto bastante conflictos que existen ahora en esta disciplina, que bueno, pues pueden ocasionar que incluso en cuatro años veamos una todavía más complicada actuación de los clavados, que bueno, en esta ocasión se alcanzó a rescatar con esa plata de Germán Sánchez. Y otra medalla que realmente se podía pensar que estaba pronosticada o al menos esperaba que pudiera estar muy cerca de las llamadas y que de las medallas y que respondió justamente a esos pronósticos fue la de Guadalupe González, una deportista también que bueno, realmente hace tres años ni siquiera figuraba en el mapa, en Panamericanos ganó el oro, recordamos esa figura, esa imagen cuando entra a la meta pues prácticamente ya pues con el puro aire, ¿no? Ya prácticamente desmayándose y en el mundial de atletismo en donde gana la plata por el dopaje del atleta que había ganado el oro, bueno pues le dan el oro a González y ahora viene en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y dio una gran carrera, fueron cinco atletas que estuvieron en el grupo principal durante la mayor parte de la competencia y al final de cuentas Guadalupe González se metió en una batalla por la medalla de oro junto con dos chinas, que hizo un trabajo de equipo exactamente, hizo un trabajo en equipo incluso allá mismo lo declaró al final que le iban dando de codazos en los últimos tramos en el último tramo y a final de cuentas se quedó una de las chinas y bueno pues en los últimos metros en los últimos 100 metros de la competencia de esta marcha de 20 kilómetros pues Guadalupe González se quedó atrás y bueno se consigue la plata Guadalupe González insisto cumple con las expectativas se lleva la plata y bueno pues me parece podríamos llamar que pues sería la pues una junto con María Espinosa pues los mejores representantes de esta delegación mexicana en Río que más dominio quizá poder mostraron en su disciplina se regresa a la marcha a dar una medalla de oro hace mucho en un momento más vamos a recordar una jornada histórica en marcha una que no se daba o que no se ha dado prácticamente en toda la historia la marcha mexicana debería de ser rescatada por estos valores precisamente si en algo se caracteriza ser marchista mexicano es una tenacidad es tener una voluntad de hierro impresionante el cansancio que se tiene a esas alturas y sobre todo en el clima los climas que se manejan en marcha son muy difíciles los mexicanos tienen esa característica el marchismo mexicano tiene esa característica además de hacerle honor a una escuela que vamos a platicar un poquito más de ahí adelante la escuela de Hausleber este polaco que llegó prácticamente en los años 60 a poner la base y la piedra angular del marchismo mexicano que bueno por Lupita González así es y finalmente bueno para acabar la cosecha de medallas que insisto me parece que la podemos considerar una grata sorpresa fue la de Ismael Hernández en pentatlón moderno este deportista que pues realmente pues los reflectores no estaban sobre él no se tenía pronosticado incluso que pudiera pues precisamente destacar su nombre sin embargo bueno pues con un pues gran esfuerzo en esta disciplina pues a final de cuentas pues consigue ese tercer lugar que pues se convierte histórico inmediatamente no es la primera medalla que le da el pentatlón moderno a la delegación mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos y bueno pues ahí está Ismael Hernández también pues vemos la cara de esfuerzo al momento de llegar a la meta no y por supuesto la cara de satisfacción al momento de tener la medalla en sus manos que insisto fue la quinta medalla de México en estos Juegos Olímpicos y reitero fue de manera sorpresiva esta medalla el pentatlón moderno el pentatlón moderno reúne cinco disciplinas distintas es algo dificilísimo yo creo que es la prueba máxima de los Juegos Olímpicos son cinco disciplinas que regularmente son las que se utilizan en los entrenamientos militares por eso se ve a muchos militares a muchos integrantes de lo que son cuerpos de seguridad incluso porque son los deportes que ellos practican en sus entrenamientos y de ahí empiezan también a desarrollar esos talentos entonces yo creo que es un logro importante pero no por eso vamos a enarborar las instituciones creo que es un valor importante el que se tiene la muestra de que el Estado Mayor Presidencial está bien entrenado y que además hay baluartes deportivos que a los que vale la pena también encauzar así es pues esas fueron las medallas que tuvo México insisto ya habíamos hablado anteriormente la que también consiguió Misael Rodríguez en la disciplina de boxeo fueron cinco tres de plata y dos de bronce y así terminó la delegación mexicana su participación en Río 2016 y bueno la última participación de los mexicanos tuvo un guanajuatense Daniel Vargas que lamentablemente pues no pudo mejorar su marca incluso pues bajó considerablemente en su posición de acuerdo al maratón de hace cuatro años fue 24 en Londres ahora cayó hasta el lugar 51 y bueno pues fue el mejor posicionado Luis Ramos quedó todavía un poquito más abajo así que pues no terminaron de la mejor manera pero bueno pues ahí estuvo la participación de Daniel Vargas no muy conflictivo también venía de pues de un esfuerzo impresionante por tratar de cumplir la meta que pues sí la marca que exigía la federación mexicana en específico más bien el comité olímpico mexicano muy baja esa marca la exigía pero bueno pues a final de cuentas se le da la oportunidad de correr y termina en esta posición bueno Daniel Vargas que tenía que cerrar finalmente la participación y este yo creo que una cosa sí es importante es decir que el maratonista el mejor maratonista de México en este momento este es Daniel Vargas y es Guanajuatense yo creo que eso es lo que debe prevalecer vamos a ir a una pausa y continuamos con más para hablar de todavía de algunos recuerdos de México en la historia de los Juegos Olímpicos vamos a ir a ver